Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo tutorial más de nuestro encuentro virtual Expo Transporte Unpacked. Seguramente ya tuvieron la oportunidad de verlo y si no lo han hecho, los invito a visitar primero los tutoriales sobre cómo crear nuestro perfil, sobre cómo utilizar la agenda y sobre cómo aprovechar la sección de participantes. Ahora estaremos echándonos un clavado en la sección de los expositores y cómo ver los perfiles de los expositores y qué información podemos encontrar ahí. Así que bueno, sin más, comencemos. Esta es la ventana que veremos en la sección de expositores y podemos entonces empezar a navegar por los diferentes expositores y asociados que han subido aquí su información y que tienen pues mucha, mucha, mucha información de... Bueno, cuando entramos aquí a la sección de expositores veremos una ventana muy similar a esta con todos los expositores posibles ordenados en orden alfabético. Pero nosotros podemos empezar a buscar de entre todos ellos por nombre de la marca, por filtros, por algo que me interese. Puedo empezar a agregar a favorito a diferentes expositores y luego revisarlos aquí en la sección de favoritos. Puedo buscarlos por la letra con la que empieza el nombre de la marca o del lado izquierdo puedo filtrar incluso por categorías, dividiendo a los expositores en asociados ANPACT, cámaras y asociaciones, comité organizador, expositores, medios de comunicación y claramente nuestros patrocinadores que podemos ver del lado derecho también acompañando a nuestros asociados. Abajo de las secciones o las categorías podemos ver diferentes filtros de productos. Por acá vemos algunos de nuestros patrocinadores, Asientos Precom y Samsara. Y bueno, regresando del lado izquierdo tenemos diferentes productos por los que podemos filtrar y buscar los productos que nos interesen. Podemos buscar algo tan amplio como toda la sección de rines y llantas o servicios financieros como el vehículo específico que a mí me interesa. Un autobús, foráneo únicamente o un camión o un tractocamión o tal vez a mí solamente me interesa en rastro y seguridad pues equipos de localización de vehículos vía satélite. Aquí podemos entonces poner qué es lo que buscamos y empezaremos a encontrar algunos expositores que cumplan con esas categorías. Para aventarnos un clavado dentro de alguno de estos perfiles, usaré de ejemplo el perfil de Expo Transporte ANPACT 2022, nuestro evento físico del próximo año. Entrando aquí al perfil podemos ver primero esta primera imagen o banner, pues podemos tener algo de descripción o solamente un aspecto llamativo del perfil. Bajamos y vemos el logo de la empresa y su ubicación. Podemos agregarlos a favoritos o podemos pedir más información y se comunicará directamente un miembro o una persona del personal o staff de cada expositor para apoyarnos. Si bajamos un poco más, vemos entonces ya la información de contacto de cada uno de nuestros expositores, dónde están ubicados, su sitio web, correo al que podemos escribirle, un teléfono y sus redes sociales con las que cuenten. Entonces estos links son links activos. Podemos darle clic aquí a Facebook y nos lleva al Facebook de Expo Transporte ANPACT. Podemos darle al Twitter y nos lleva al Twitter de Expo Transporte y así con todas las redes sociales. De lado derecho tenemos videos destacados, son unos pequeños videos que nos dan una introducción a la marca o a la empresa. Son videos cortos, como pueden ver, de no más de 10 minutos normalmente, en donde nos damos una idea de quiénes son. Y aquí tenemos claro un after movie del éxito que fue nuestro evento de Expo Transporte ANPACT 2019. Bajando podemos ver un poco más de detalle o información más detallada al respecto de la marca. Del lado izquierdo solamente el perfil de Expo Transporte contará con coexpositores. Aquí es, si quieren ustedes recibir ya, tener información sobre hospedaje y encontrar hoteles ya para Puebla, se nos van a llenar rápido porque tenemos mucha gente muy emocionada de visitarnos. Así que si queremos ya reservar un hotel para Puebla, para Marzo, pues les recomiendo que entren aquí al perfil de Check In México. Aquí tenemos ya los formatos que necesitarían y pueden comunicarse directamente con Tatiana Poblet, que seguramente los atenderá rápidamente. Me regreso al perfil de Expo Transporte y podemos ver abajo aparte que tenemos disponible ahora a dos personas de contacto. Uno de los dos soy yo y la otra es Denise Martínez. Podemos entonces, cuando tengamos a alguien disponible ahora, si queremos que nos resuelvan una duda rápida, podemos entrar a una videollamada, a una sala de video. Y entonces, por ejemplo, a mí me está llegando ahorita una notificación y estoy entrando a la videollamada. Bueno, acá me pide acceso a mi micrófono y en menos de un minuto pueden ver que yo ya estoy por acá y listo para saludarlos por acá. Regresando, si no quiero una videollamada inmediata, si más bien lo quiero agendar, lo podemos hacer tanto en la sección de participantes, para lo cual pueden ver el otro tutorial que hicimos de esa sección o podemos hacerlo más abajo en esta parte de personal. Pero ahorita bajamos acá, porque además interesante, tenemos algunos archivos de descarga, archivos PDF, seguramente encontraremos fichas técnicas, brochures y otra información importante. Podemos ver algunas fotos de cada una de las marcas, algunas fotos aquí de Expo Transporte 2019. Y abajo, bueno, regreso al staff y dejo esta sección de productos para el final. En la parte de personal o staff, vemos a todas las personas que están listas para contactar dentro de la empresa y podemos escribirles un mensaje rápidamente a través de la sección de chat que ya habíamos visto igual en la parte de participantes. O podemos agendar una videollamada que también igualmente vimos en ese tutorial. Podemos ver rápidamente cuál es el puesto de cada una de estas personas y entonces así averiguar con quién tal vez nos conviene comunicarnos. Si tienen dudas sobre Expo Transporte Ampact 2022, seguramente lo más rápido y la que tiene toda la información es Denise Martínez, nuestra Project Manager. Pero si tuvieran tal vez un interés en contratar un stand, pues seguramente nuestro director comercial Antonio Barrera los puede apoyar muy fácilmente. En la sección de productos vemos diferentes líneas de productos, líneas de negocios o secciones de cada expositor y cada marca. Entonces, pueden ser cosas tan específicas como toda una línea de camiones o la unidad específica con el motor específico que podríamos comprar. Y entonces, si entramos a cualquiera de estos productos, podemos ver ya un poquito más de detalle. Si entro aquí al Expo Transporte Ampact 2022, el evento físico, pues vemos un título y subtítulo, otra imagen y una pequeña descripción más amplia del producto en sí. Si bajamos, vemos alguna foto del producto y podemos tener algún otro archivo, entonces seguramente aquí encontraremos las fichas técnicas específicas de cada producto. Y si vieron, aquí arriba ya me cambié de la sección de Expositores a la sección de Productos solamente al hacer clic en el producto. Pero regresemos aquí a la sección principal de Productos y podemos ver que ya ha habido muchos expositores que han ido cargando algunos de los suyos. Estos, al igual que en la sección de Expositores, los podemos filtrar y buscar por diferentes áreas. Si busco aquí vehículos, por ejemplo, a mí que solo me interesen los autobuses, pues me emparecen aquí ya algunos autobuses de MAN y Volkswagen. Tenemos aquí dirección y suspensión y partes hidráulicas y otros camiones, por ejemplo, acá y autobuses de Volkswagen. Podemos entrar a cualquiera de esos productos y ver una pequeña descripción, la ficha técnica y alguna imagen seguramente del producto. Si nos interesa, podemos incluso marcarlo como favorito para encontrarlo luego fácilmente aquí mismo en Productos y en Favoritos. Vale, pues espero esto les sea muy claro, los ayude a encontrar los productos y soluciones que buscan, que puedan comparar entre los diferentes expositores que tenemos y que encuentren, bueno, la mejor calidad siempre está presente en Expo Transporte, pero que encuentren seguramente el producto que más se acerque a lo que ustedes necesitan y a sus necesidades. Les deseo mucho éxito y espero ya poderlos ver el 4 de octubre. Saludos y cuídense mucho.